El equipo de Chivas nos dice, está fracturado en el tobillo. Adelante, Raúl Urbañano. Gracias, Pablo, qué mala noticia. Qué mala noticia, está jugando de maravilla, haciendo goles para Chivas. Y bueno, pues, un abrazo a Luis y una pronta recuperación. Aquí viene el equipo de Chivas, que está ganando uno por cero el clásico del fútbol mexicano. Héctor del Ángel, tocando hacia atrás. Y aquí está el cabrito. Arellano estuvo en el hospital, pero bueno, ha salido, se ha entregado. Ha jugado, puso el servicio de donde nace el gol y este es Beto Coyote. Y aquí viene Chivas, este le pega bien al balón. Tocó para Manolo Martínez en el centro, esperando Héctor del Ángel. ¿No hay cambios, Pablo? No, no hay cambios. América y el equipo de Chivas siguen igual. Aquí viene Guadalajara. Arellano, la marca de Fernando Hierro, sacó un buen servicio del Ángel. No hay control correcto. Luego Raúl Gutiérrez rompiendo. Robles la tiene, el matador. Por esa zona donde es rápido, hábil y tiene buen toque de bola. Gutiérrez, otro rompimiento por parte de América. Por cierto, es imposible mandar todos los saludos que nos ha pedido la cantidad de gente que se ha cercado aquí al palco de Televisa. Pero mandan saludos a Chiapas, a Ciudad Juárez. Sale Osvaldo, la tiene allá arriba. A Colima, Yucatán, Querétaro. Y bueno, pues, desde luego nosotros, todo el equipo de Televisa, un abrazo muy especial para nuestros hermanos de Chiapas. No pudo controlar ahí Richard Baez. Alcanzó a barrer, luego viene Molina. Me parece que el argentino no ha logrado agarrar el balón, tenerlo, manejarlo, tocarlo y ayudar ahí al equipo de América. Viene Hierro con Arellano, alcanza a salir Arellano. Recuperó a América, la tiene a Tibia. Ahora es Molina. Molina de frente. Está buscando tocar con alguien, pero no hay con quién conectar. Y Chivas puede salir. Puede salir en contragolpe. Aquí está Salgado. Salgado juega inteligentemente. La riesgó Diego, pero la jugó bien, ¿eh? Y se le ve. Se le ve mucha capacidad. Suelto, inmediatamente se dio cuenta de que tenía mejor posición de cuerpo. Lo aprovechó y tocó. Salió bien. Pero ahora la impresión del América, que en el arranque del segundo tiempo se ha visto superado territorialmente por el equipo de Guadalajara. Y bueno, por el América ya calientan un par de jugadores. Mientras que por Chivas, Pablo, toda la banca, ¿no? Sí. Por el América está Braulio Luna, además de José Carlos Díaz calentando. Mientras que con Guadalajara están Héctor Castro, Mario Bueno, Varela, Ramón Ramírez y Manuel Ríos. Aquí viene el pilón. Casi no ha aparecido en el partido del pilón. La semana pasada dio un partidazo. Ahí en Morelia y el que va remandando hacia afuera por parte del equipo de América es el joven Ignacio Hierro. Empezó más tranquilo, más relajado el segundo tiempo que el primero. Claro, ahora la prisa va a ser para el equipo de América, que es el que está perdiendo. Allá otra vez el cabrito. Ese tipo de jugadas en diagonal que realiza, que las hace también. Inicia presionando también en el segundo tiempo el equipo de Chivas. Beto Coyote con su característica de jugar fácil y práctico al fútbol. Bien, es tilón. Más tibias que sale la marca. Otra vez Beto Coyote, empiezan a mover el balón. Lo tiene Chima Ruiz, le pega bien con la izquierda. Se perfila, sigue, 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 sigue. Parecía penal, el árbitro dice adelante. Parecía penal, el árbitro dice adelante. Ya la estaremos observando en un momento más en la repetición. Diego. Sí, sí, no, definitivamente. Vean ustedes, esta toma es muy buena. Ahí la pelota, ya le ganó, ya la desplazó. Ya hice el contacto con la pierna derecha hacia el tobillo derecho. No sé si está adentro. Aquí la vamos a ver. Sí, no, aparte lo voy a enjalando. Yo para mí, sí hay falta. Javier Alarcón. Sí, fíjate que sí, la duda es exactamente dónde se produce, ¿no? Pero Alcalá, yo lo observé, Raúl, nadie le tapaba y dijo adelante. Adelante, sí. Si hay contacto, parece ser con la rodilla, ¿eh? Al caer el árbitro. Estaba cerca y me llamó también la atención que no protestara nadie de Chivas. En fin, ahí está una jugada digna de análisis. Y al final lo estará comentando también Juan Dosal. Claudio Suárez tocando, Manolo Martínez. Aquí viene Manolo Martínez picando en diagonal. Alcanza a tocar correctamente. La marca es de Salgado. ¡Cien! ¡Sale bien! Y muy oportuno ahí Osvaldo Sánchez porque parecía el segundo del equipo de Chivas, ¿eh? Sí, se arrugó, ¿eh? Se arrugó completamente, ¿no? Vio que la pelota iba muy apretada. Y después, al lado que llegue la jugada, él pudo haber llegado antes. Por lo menos, puntear la pelota para que Osvaldo Sánchez no tuviera el control completo de esta misma. Y así buscar el peligro. Pero buena jugada de Chivas que ya empezó a tocar, como él sabe, de un lado para otro el balón. Y aquí viene ahora el equipo de América. Este es el Beto García Aske tocando. Aparece Hierro. Ha salido poco en la primera parte. Debe de salir más si quiere América tener llegada. Y otra vez el cabrito que está dando un buen partido. Hierro regresa. Balón para el equipo de Chivas. Se pelea fuerte cerca de donde estás, Pablo. Sí, un fútbol fuerte. Sabemos que el América tiene que remontar este marcador. Y comentar, Raúl, el árbitro Gilberto Acalá platicó con él son astibias respecto a la jugada del gol anulado. Y es que él desplaza la defensa antes de que la pelota se pusiera en movimiento. Gilberto pitó y por eso se reanuda la pelota desde el mismo lugar. Bueno, pues ahí está la explicación de algo de lo que ya se había comentado en la narración. Y bueno, el arbitraje de Acalá queda porque a mí me parece que sí había penal en esta jugada en contra de América. Y me parece que el gol de Chivas es en fuera de lugar. Cuando Arellano recibe, me parece que está en posición adelante. Ah, no se pierda el análisis hoy a las 9 de la noche. La jugada. Cuauhtémoc tocando para donde la tiene Beto García Aspen. Balón adelante. Claudio tiene mucho oficio, mucha tranquilidad. Controla Chivas. Y ahora Chivas parece que se ve mejor. No me extrañaría que en un momento más Carlos Reynoso realizara algún cambio. Si alguien conoce los clásicos es Carlos Reynoso. Como jugador, como técnico. Le tocó ganar, le tocó perder. Son partidos muy especiales. Y se enfrentan al Santos Laguna. Próximo sábado. En este momento en el Estadio Jalisco, Atlas contra Santos. Ha faltado, me parece, insisto, en el medio campo. Más de la América. Que Molina, que Beto tengan el valor. Aquí viene Beto García Aspen. Arranca Cuauhtémoc. Le tocó para donde tiene dificultad para controlar a América. No alcanzó a controlar Richard Baez. No alcanzó a controlar. Esta es una de las jugadas polémicas. Yo digo con la rodilla, pero es fuera, ¿eh? Era fuera. Yo digo que hay contacto ahí con la rodilla. Pero me parece que era fuera del área. En fin, aquí mientras tanto, Davino. Bien. Sale, cubre. Y toca. Cuauhtémoc Blanco tuvo poca participación en la primera parte. La tiene Beto García Aspen. Arranca. Ahora, ¿quién? Cristian Torres. Cristian Torres, Richard Baez, picando. Sabe que remata bien de cabeza. Le quiere tocar el balón por allá arriba. Falta. Y lo que hay es una presión tremenda del público en todas las faldas. ¿Cuántas presionan al árbitro constantemente? Sí, definitivamente. Y a los jugadores. El árbitro sacó muy rápido las tarjetas. Y ahora acá, en la cual hay una barrida, en la cual hay una discapacidad. Por supuesto que es Paul. Pero no lleva la intención de lastimar. Iba buscando la pelota. Pero este tipo de partidos se luce más. Aquel árbitro que no está tratando. Pero usted, la pelota queda a la mitad. Él llega buscando la pelota abajo. Le golpeó, sí. Lo golpeó abajo. Pero nunca con la intención de lastimar. Y la falta de la señal Alcalá. Que cada vez que hay una falta, recibe la presión del público en serio. Beto García Aspe. Ya dio vuelta. Arranca Cuauhtémoc. Arranca también Cristian Torres. Arranca Richard Baez. Ese es Cristian. Con Beto García Aspe. Cuauhtémoc. La marca de Claudio Suárez. Que cada vez que han estado en mano a mano, ha ganado el de Chivas. Cuauhtémoc consigue tiro de esquina. Y este tipo de jugadas es en donde América puede hacer daño. Porque por allá arriba Richard Baez, el paraguayo y Cristian Torres, el chileno, son dos buenos rematadores. Queda fuera del área de Chivas solamente el cabrito arellano. Todos los demás regresan para marcar. Beto García Aspe. Y no se arriesga. Ya se da. Despeja. Chivas puede salir el contragolpe. Aquí viene Beto Coyote. Al centro el cabrito. Al lado izquierdo Maduro Martínez. Qué buen balón. Va solo en el centro. No. Del Ángel iba solo. Solo. Solo Diego Silva. No, no, no. Es increíble. Es increíble. Él la pensó. Pero se tiene que hacer. Qué gran despliegue de Chivas. Él contrató que un contraataque. Bueno. Con librito. Abrieron la jugada. Le dio la pelota al mejor ubicado. Tocó la pelota. Hubiera sido un golazo si le toca la pelota adelante. Una gran jugada. Y luego Beto Coyote dice. Aquí estoy. Dando otra vez un gran partido Beto Coyote. Cuauhtémoc encarando ese balón largo para Richard Baez. El paraguayo le pega con potencia a Javier Alarcón. Bueno, ya va el árbitro a ver qué pasa con Cuauhtémoc Blanco y con el Chima. Lo que es una realidad es que en esta jugada. Vean qué pase. Y del Ángel va solo. En esta jugada Guadalajara le está dando vida a la América. Son jugadas donde Chivas tiene que aprovechar. Porque la diferencia es uno. Y América en cualquier momento, sobre todo a pelota parada, puede emparejar el partido. Creo que Guadalajara ha sido más en términos generales que la América está ahora. Y Pablo ya está regañando Beto Coyote al cabrito Arellano. Porque le dijo que iba completamente solo del Ángel. Esa es la patada de Cuauhtémoc. Y allá abajo, bueno, peleando con todos los dos equipos, Pablo. Sí, el Tuca llamó personalmente a Arellano para reclamarle, indicarle que debe tocar la pelota. Así que le pide más aplicación. Es que esa, esa pudo ser la del partido. Como comentaba Javier Alarcón. Se la dan a Del Ángel, llega el segundo. Y bueno, a otra cosa, Mariposa. Beto García, que le puede pegar desde ahí. Cuauhtémoc, que también tiene un buen disparo y que ha hecho goles. Parece más para Beto García Aspe que para Cuauhtémoc Blanco. Pero vamos a ver, porque en la semana han estado trabajando justamente este par de jugadores, este tipo de jugadas. La coloca Gustavo Sedano, su barrera. Y se mete otra vez ahí un jugador de América a la barrera. Parece que será Cuauhtémoc. Astibia dice que la barrera no está a la distancia. Aquí viene Cuauhtémoc, el disparo. Pegó en la barrera, ya vieron ustedes. Allá va Cuauhtémoc otra vez. Beto Coyote. Y terminando, no se pierdan. Atlante contra Atlas. Esto es lo que les comentábamos. Cualquier barrida, cualquier entrada, y viene la presión sobre el árbitro. O sea, el público está jugando su partido también. Atlante contra Atlas, terminando. Vean esta jugada. Están de acuerdo que el hombre de América va al balón. Y luego por la inercia de la jugada, se produce la caída. Y ahí aparece el público, digo. Sí, hay que ser local. O sea, hay que apretar. El público tiene que apoyar a su equipo. Ahora, el Guadalajara es el local. Ahí llega muy bien, corta la pelota. Lógicamente no puede ser tan bueno para golpear, que tenga la intención de golpearlo. Después de que pasó la pelota con el talón, es muy difícil. Hay que jugarse fuerte. El partido se aprieta, el partido se ocupa riñones, se ocupan ganas, el corazón. Y sobre todo, se ocupa tranquilidad. Aquí estos partidos se ganan con oficio también. Y por lo pronto la tiene Salgado. Recuerde hoy, a las 4 de la tarde, la pelea de Julio César Chávez y Óscar de la Hoya. La última revancha. Sedano se tardó en salir, ¿eh? Se tardó y por poco lo sorprenden y no había falta, porque ya estaba fuera del área. Si usted no ha visto la pelea de Chávez de la Hoya, véala. Vale la pena. Uno por cero, sigue ganando la Chivas. Esto es lo que les decíamos. Justamente lo que les decíamos. Sedano duda. Y bueno, por poco esa duda le cuesta, le cuesta caro. Sigue calentando Braulio Luna. También lo hace el brasileño José Carlos Díaz. Calienta toda la banca de Chivas. La pide atrás Beto Coyote. Maneja el balón fácil, tranquilo. Y si no, vean qué pase acaba de sacar. Para donde Manolo Martínez está buscando. Y Gutiérrez, un jugador siempre con actuaciones muy parejas, muy buenas. Y Raúl sale tocando lo que le ha faltado a América. Esto es lo que le ha hecho falta a la América y necesita más. Tocar el balón ahí en medio campo, como lo intenta ahora. Ya viene Hierro, se tiró al lado izquierdo. Sale Davino. Beto García Aspe también se mueve. La tiene Astivia. Y Molina nuevamente. Ahora el que arranca es Cristian Torres. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Midió mal el balón. Todavía tiene oportunidad. Pedían mano. Cierto que existió la mano. El árbitro piensa que no es deliberada y dice, vámonos. Adelante. Del ángel, el hombre del gol con la marca Davino. Ahí está. Aparte ni siquiera había mano. Aparte ni siquiera había mano. Y ahora viene Molina. Alberto García Aspe. Alberto García Aspe. Alberto García Aspe. Arranca. Irrecible. Nacho Hierro. Richard Baez. Después Astivia. Está solo Molina. Toca más y mejor el América ahora. Pero le falta justamente, poquitín más adelante de esta zona, agarrarla, tocarla, manejarla y tratar de hacer una jugada grande. Ha estado más cerca Chivas de hacer otro. Que América de empatar la tiene Cuauhtémoc. Buena mague, entra al área, sigue, toca. Tocó mal Cuauhtémoc y viene contragolpe de Chivas. Aquí viene Cabrito. Ahora va a ser más difícil porque regresaron cuatro a marcar rápidamente. Se le va a complicar más la salida al equipo de Chivas. Llega a barre perfectamente. Ahí Davino. Fue sobre el balón. No hubo falta. Y el balón será en el saque de manos para Guadalajara. Grupo San Carlos. Seis de la tarde, como todos los domingos, acción. En este mismo canal, tilón. Intentaba sacar el servicio largo para donde estaba Manolo Martínez. Los robles. El Ángel. Qué bien la regresa. El Chivas dispara. Tiro de esquina. Parecía el segundo Diego Silva. Oh, qué interesante lo que está haciendo el Ángel. Decíamos, la oportunidad de la historia para el Ángel en su carrero. Y un clásico Chivas América. ¿Con qué técnica y con qué inteligencia le baja la pelota de cabeza para entrar al Chumarri? Y qué jugada acaba de hacer Davino, ¿eh? Qué jugada acaba de hacer porque ese balón iba para adentro. Va a haber cambios. Aparece Ramón Ramírez. Eso que escucha ustedes, el aplauso para Ramón. Osvaldo la tiene. Javier Alarcón. Hace 15 días, este mismo público lo abuchó espectacularmente con la salida en el cambio contra Toluca. Y ahora, bueno, por Ramón, recupera sus bonos. Y también por parte del equipo América entra el brasileño José Carlos Díaz. Hay tarjeta, Pablo González. Sí, ya está listo aquí Ramón Ramírez. El que sale es el número 28, que es Jesús Arellano. Listo también por la América el brasileño José Carlos Díaz, número 16. Es el tercer partido apenas en el campeonato. En todo centrado de cambio. En todo centrado de relevo. Hay un codazo allá para Cautemo. Y me parece que los jugadores de ambos equipos deberían de mantener tranquilidad. Le tiraron ahí un codazo a Cautemo provocándolo, buscando que reaccione y ver si lo pueden echar. Y allá va Alcalá y les dice a los jugadores de ambos equipos tranquilos, por favor. Salve el número 9, que es Cristian Torres. Bueno, pues ya se dio cuenta que Alberto Alcalá que hay que realizar los cambios. Diego. Sí, el señor, su árbitro auxiliar ya le había levantado la bandera. Estoy esperando a ver si el árbitro auxiliar le avisa. Que por fin va a haber un cambio, pero no. Bajó la bandera. Pero ¿sabes qué, Raúl? Esto es un clásico. Por eso es el clásico del fútbol mexicano. Por todo lo que conlleva. Sí, si uno quiere ver un clásico donde no haya empujones, donde no haya golpes, es imposible. Váyanse a la iglesia todos ahorita a rezar y están tranquilos. Allá va Ramón. Ese es el aplauso para Ramón. América detiene su cambio hasta después de esta jugada. Beto García Aspe de pierde izquierda. Le va a pegar a gol, ¿eh? Tres en la barrera. Aquí viene el Beto. Prefirió jugar así. Buscar un centro. Y viene matador Manuel Martínez. Beto Aspe justamente para tapar y no dejarle salir. Atrás Gutiérrez, que aguantó. Todavía no llegamos al minuto 20. Vamos a tener unos 25 últimos minutos muy intensos. A Ramón lo guardó Tuca para el final. Y bueno, pues combinó a los dos que tuvieron problemas en la semana, Javier. Sí, y además creo que aunque Arellano le da mayor profundidad, va a ganar Chivas en retención de balón, en distribución con el toque de Ramón Ramírez, que tiene que jugar a tope. Ahí va el brasileño que es buen jugador. Jovencito, muy jovencito y bueno, pues también con su gran oportunidad. Ya la aprovechó el de Chivas. Héctor del Ángel, vamos a ver si este José Carlos la aprovecha. Allá Richard Máez. Cabezazo de José Carlos buscando a Cuauhtémoc. Y aquí la tiene Tilón. Con un rompimiento largo. Largo a la zona donde jugaba el cabrito. Ya no está el cabrito Héctor del Ángel hizo el movimiento. Esto sigue uno por cero para la Chivas. El problema ahora para el América, que como ellos son los que van abajo en el marcador, tendrán que jugar en determinado momento mano a mano. Y un jugador como Ramón Ramírez, con la pelota en los pies mano a mano, muy difícil para él. Pues ahí está la explicación por qué lo metió Tuca Ferretti. Y ahí está Ramón, precisamente. Que toca. Maneja el balón Chima. Héctor del Ángel. Le marca hierro en la zona dentro del área, donde el problema es que no se puede tocar. Al contrario, porque las faltas son penales. Y aquí viene Tilón. Aquí viene Tilón. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Y está listo también Braulio Luna. Y ahora pruébelo. De quien el destilador reposado. 5% agave. Y claro, lógicamente, Chivas toma las cosas con calma. Esa calma que da estar arriba en el marcador. Aunque es la mínima diferencia, pero están ganando. Ramón para cobrar el tiro de esquina. Nada más tres van a buscar el remate. Demasiado largo. Beto García Aspe que mide. La va a tener. No. Sí, sí le alcanzó Manolo Martínez. Eso es falta. Eso es obstrucción. Bien señalado. Y aquí va a tener Chivas otra oportunidad. Aunque Chivas ya nada más va con dos jugadores a buscar un remate de cabeza. Y prefiere dejar tres cuando menos fijos atrás. Y en ocasiones cuatro. Para no verse sorprendido en un contragolpe. Y allá va a cobrar Ramón Ramírez. El que va a salir, Pablo. Sí, es el número tres. Edson Astivia. Así que ingresa un creativo. Número once, Braulio Luna. Y sale Astivia. Este Braulio ha participado en todos los partidos. Pero solo ha jugado un partido completo. Aquí viene la Chivas. Otra vez Ramón. Qué buen balón. Acá va de tocar para Manolo Martínez. El centro, Braulio. Ramón le pega de aire. El pilón en una zona donde puede hacer daño. Le marca de cerca. Y muy bien, por cierto, sale Davido con el balón. Ese balón es de Chivas. Está bueno el partido. Está rico el partido. Está apretando la gente. Están apretando los jugadores. Pero volvemos a lo mismo. Ya la gente de marca del equipo de América ha tenido que salir para ser sustituida por jugadores que puedan ser peligrosos. Peligroso al ataque. Más todavía la opción para Ramón Ramírez. Sí. Y suelen... Solemos decir los comentaristas. Se la juega el técnico, ¿no? Hace lo lógico. Y Carlos Reynoso está jugando a la lógica. Él tiene que ir a buscar un gol. Pirma Brasil. Porque está perdiendo el América. Siempre en las mejores jugadas. Se va a ir bien. Fue el hombre que cometió la falta en ese gran gol de Alberto García Aspe en el primer tiempo. Y vean a la seguidora de América con la cara de tristeza. Hay muchos seguidores de América en este estadio Jalisco. Predominan... Yo creo que hay un poco más de Chivas, ¿eh? Pero hay bastantes de América. Y aquí viene Ramón. Salgado. Luego Beto García Aspe. Y hoy a las nueve de la noche le esperamos la jugada. No se nos pierde el análisis. Los detalles finos, pues. Qué bien sale Claudio. Y toca para Ramón. Claudio ha dado un partidazo. Y Ramón pinza. Y Claudio que maneja muy bien. Toca para donde está Manolo Martínez. Y Chivas trata de controlar el partido. Trata de controlarlo teniendo el balón. Y tocan de primera. Y el balón va y viene de un lado a otro. Y sobre todo. Más que los soles. Tienen el balón. Que eso es lo que buscan. Eso es lo importante. Dilón. Tocando para Beto Coyote. Está solo Manolo Martínez del Ángel. Ahí tiene Manolo. Se mueve Ramón. Ya no le puede tocar porque está en posición adelantada. Ya no. El centro. No llegó del Ángel. Pero ahí están las Chivas. Tocando a la puerta. Ahora es Dilón con este servicio. Ese balón es de América. Javier Alarcón. Bien el Guadalajara. Ya llegan los calambres de usted. Se ha jugado con una gran intensidad. A veces no con las ideas lo suficientemente claras. Pero a tope en el esfuerzo y en la entrega a los dos equipos. Lo que Guadalajara está levantando y parece que va a cerrar desarrollando ese fútbol. Que normalmente Chivas con estos jugadores puede tener en la cancha. Sí. Después del esfuerzo del estado de la cancha. Un terreno muy flojo. Pues ya apareció el primer calambre. Y volviendo con el librito. Estoy casi seguro que el señor Ferretti en cualquier momento va a sacar un jugador que ha luchado y va a meter a alguien que le ayude en la contención y que le ayude a tener el control del balón. Castro, por ejemplo. Esto sigue 0 a 0. ¿A quién llamó Pablo? Mario Bueno. Mario Bueno. También se dijo en la semana que a lo mejor no podía estar en condiciones y va a jugar. Va a entrar. Beto Coyote. Qué buen partido ha dado Beto Coyote. Héctor del Ángel, atención. Tardó un poco. Bueno. Sin comentarios. El cambio, Pablo. Fueron listos para ingresar este defensa lateral izquierdo. Mario Bueno. Estaba lesionado. Que sale ese número 11. Manuel Martínez. No había fuera de lugar, ¿eh? Salió a destiempo Davino. No había fuera de juego. A la señorita Ana Geli. Añala Barajas. Quedan poco más de 20 minutos. Y las chivas siguen ganando uno por cero. Beto García Aspe. Allá va Richard Baez tratando de pelear. El paraguayo recupera y toca. Fácil para Molina. Y van a buscar tener el balón allá adelante. José Carlos se mueve a la derecha. Richard Baez tocando para Beto Aspe. Le puede pegar el Beto. Le pegó mal. Le pegó mal. Y es que la cancha te dificulta ese tipo de jugadas. No te puedes apoyar bien. Exactamente. En este caso, la pierna derecha de Beto García Aspe, que es con la que le da el control del cuerpo y la posición para golpearlo. Se patina. Pierdes cualquier posición. Y le pegas horroroso. Pero no es que sea una persona que tiene mala técnica de golpeo. Esa es la mejor en el fútbol mexicano. El estadio Jalisco estaba lleno desde las diez y media de la mañana. Y por cierto, a petición del Club Guadalajara, estamos pasando en vivo también aquí en la ciudad de Guadalajara. Así que un saludo muy afectuoso a todos los televidentes que siguen esta transmisión, este clásico, en la República Mexicana y aquí en Guadalajara. Hierro. Ya se mueve Braulio Luna. Braulio. Aparece Beto García Aspe, también Cuauhtémoc. Sigue Braulio. Balón para Cuauhtémoc. Demasiado largo. Rompimiento. Esa es una falta de Cuauhtémoc, ¿sí? Debe de ser de tarjeta, ¿eh? Me parece desde acá que debe de ser de tarjeta. Ahí está la tarjeta. Ahí está. En cuanto a este tipo de decisiones, creo que Alcalá ha actuado bien, ha señalado casi todo. Mira la repetición. Increíble, ¿eh? O abajo, lo golpeó muy fuerte. Iba por la pelota, se da cuenta que no llega y después le corre la pelota a la pierna de abajo muy fuerte. Lo llega a agarrar más apoyado y lo puede lastimar. Te digo una cosa, me parece barata la amarilla, ¿eh? Sí. Lo hubieran podido expulsar. Y ahora hay empujones. Ojalá no, ojalá no vayan más allá. Beto Aspe, Cuauhtémoc. Y llega gente para calmar. Salgado pide calma. Y el árbitro Gilberto Alcalá les dice, vamos a jugar fútbol, que para eso estamos. Y llega también el portero Gustavo Serrano a pedir calma, tranquilidad. Están pidiendo que entren las asistencias también. Vamos a ver qué pasaba. Cuauhtémoc. José Carlos Díaz. Claudio Suárez. Richard Baez. Claudio. José Carlos. Y bueno, Beto Aspe también dice, aquí estoy. Y finalmente, ¿quién es el que está en el pasto, Pablo? Me parece que es Alberto Coyote. Sí, es Coyote. Ya no pasa nada, ¿sí? Simplemente aventones entre los jugadores. Querían ayudar a este Alberto Coyote que se incorpora. Pero el partido está calientito. Sí. El partido está caliente, en serio. Y bueno, ya va Beto Coyote. Afortunadamente parece que no es serio. Ha dado un gran partido. Sí, claro. Lo mejor que le está pasando a la América hasta ahora es que Pumas está perdiendo y Morelia perdió. Así es que su posición en el grupo, en caso de una derrota, no se verá alterada radicalmente. Hasta ahora, por supuesto, porque falta todavía un cierre en el que podría empatar América. Y el que pierde más con toda esta situación de estos empujones y todo lo demás es el equipo de la América. Es el que va abajo y el que tiene que poner la pelota en juego. Y el público también, ¿no? Claro, definitivamente. El público que vino a ver un partido de fútbol. Pero bueno, pues el clásico es algo especial. Por eso es el juego que el público sigue. Por eso es el partido que le gusta a la gente. Que falta una clara falta. Que ya se ha señalado la falta. Sobre el brasileño José Carlos. Se había quitado al hombre, le cometieron falta. Ya se iba el balón clarísimo. Está de regreso Beto Coyote. Ahora América va con 2-4. Con 6, con 7. A buscar un remate. Beto García Aspe fuera del área. Si sale el balón ahí, pegarle como viene. Buen servicio, no hay remate. Allá va Davino. ¿Con quién va a jugar? Tiene problemas. Trata de sacar un centro. Lo alcanza a sacar. Sin fuerza. Y Chivas prepara salida de contragolpe. Aquí vienen las Chivas. El que marca es Cuauhtémoc. Al otro lado va solo el tilón. No lo vieron al tilón. Y va solo. El balón es para el equipo de América en el saque de manos. Pablo, voy contigo. Sí, hay un cambio en este momento. En este momento está saliendo con el número 4. Con Solís Salgado, el saguero central. Ingresa Marco Antonio Sánchez. Yacuta con el 5. Da indicaciones para que sea Davino el que quede atrás en la defensiva. Bueno, pues América va a tratar de ir al frente con todo. Allá va por arriba Richard Valls. Tratando de tocar para Cuauhtémoc. Que llegaba de atrás. Chocaron con las cabezas. Hay dos jugadores en el pacto. Tiene que parar el partido. Un choque de cabezas allá. Entre el paraguayo Richard Valls. Y me parece que es el tiburón. Sí, me parece que es el tiburón. Estamos observando justamente el momento del cambio. Cuando ocurrió esto. Y bueno, pues. Quedan 15 minutos. Ahí está el momento. Ambos van por el balón. Es un fuerte golpe. Quedan 15 minutos. ¿Tu comentario, Diego? 15 minutos. Vamos a ver si el equipo de Guadalajara sigue manteniendo el control del partido. El control de la pelota. Si puede llegar a matar al América. El América, siendo un equipo grande que nunca se le puede dejar un espacio. Aunque haya tenido un partido que ha sido controlado y superado en todos los terrenos de juego por el equipo de Guadalajara. De repente, por ahí una jugada de cualquiera de los que tiene la cancha que le puede pegar y la puede hacer una jugada grande en pareja. El encuentro y el clásico se volvería a ser una pasión. Y vaya un saludo para todos aquellos que han hecho de esto lo que estamos viendo. El clásico. Por todos los jugadores, entrenadores, directivos que han pasado por estos equipos. Y desde luego el público. Por eso es el juego preferido. Es el clásico del fútbol mexicano. Diego lo vivió con Chivas. Y es algo muy especial, Diego. Y lo estoy gozando, eh. Te lo digo, estas cosas. Donde estés, es un placer estar en estos encuentros. Bueno, se les ocurrió a unos de América meterse a la porra de Chivas. Y los invitaron cordialmente. Con recuerdos del 10 de mayo a que salieran. Viene Ramón, que buen balón acaba de poner. Al otro lado viene Héctor del Ángel. El servicio, bien reaccionando Hierro. Se ve más peligroso todavía Chivas que América. José Carlos Díaz. El brasileño encaró y no pudo conseguir salir con el balón. Carlos Reynoso. Nervioso, sudando. Sabe Carlos que es un partido muy especial. Y sabe que tiene poco tiempo para que su equipo alcance a Chivas. Y aquí viene Osvaldo. Con un rompimiento va a buscar a Cuauhtémoc. Bien el tiburón. Se me ha señalado una falta, ¿eh? Es falta, sí. La pelota, cuando iba a tocar la pelota hacia el costado. Coyote es golpeado, calado por Richard Baez. Y el árbitro primero dejó la jugada. Y después se dio cuenta que no tenía la posición. Y marca la vuelta. O sea que usted, todo esto que vio, la palomita del tiburón, ya no cuesta. Parece lejos para un disparo de Ramón. Vamos a ver si se anima. Osvaldo por... Las dudas coloca a dos en la barrera. Ya nada más queda Betuaspe en la barrera. Porque está muy lejos. Pero le pega, directo. El balón se fue a la tribuna. Y Osvaldo va rapidísimo por el balón otro. Ya le dieron otro balón y va a venir rápidamente. El tiempo sigue su marcha. Y las Chivas siguen ganando uno por cero. Ferretti pide más atención. Está nerviosísimo. Y Reynoso, pues imagínese. Sánchez de Acuta la tiene. Había picado Braulio. Servicio. Buscando allá atrás al paraguayo Richard Baez. Y si América llega a insistir con ese tipo de servicios, le va a facilitar las cosas al equipo de Chivas. José Carlos Díaz. Intentaba hacer la jugada con Gutiérrez. Aquí viene otra vez América con Molina. Alcanza a sacar centro. Lejo Coyote. Tocó bien. Y Ramón la tiene. Dos goles. Los cubas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuatro goles. Y aquí viene Héctor del Ángel por el centro. ¿Quién llega? Llega Tilón. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Llegaba Tilón. Y Ferretti. Tiene dos victorias en once clásicos. Duca Ferretti. Hace un buen rato que Guadalajara no le gana a la América. Será este el día. Y bueno, hace un buen rato que América no golea tampoco a Guadalajara. La última goleada fue ese 5 a 0 cuando ya estaba Ferretti con este equipo. Osvaldo sale. La tiene Osvaldo. Tiene que salir rápidamente. Hay que reclamar que había falta ni que nada. Vámonos adelante. Y aquí viene Cuauhtémoc que intenta llegar. Vean cómo se cruza el Chima. Lo hace perfectamente. Un esfuerzo grande el que ha realizado este jugador. Beto García. Es que la tiene Cuauhtémoc. La pide Braulio. Balón al otro lado donde cerraba Braulio Luna. El balón se va. Y este tiempo es oro para Chivas. Guadalajara está a 10 minutos de irse al liderato general de la competencia. De ser el número uno en puntos. Y bueno, para América las noticias ya no son tan buenas en relación a los otros equipos en el grupo. Ayer el equipo de Cruz Azul que por cierto sigue invicto. Empató con Tigres. Seis partidos sin ganar lleva el equipo de Chivas. Allá va Braulio. No puede agarrar el balón. No ha podido tener la pelota, controlarla y salir adelante. Y Chivas sigue manejando. Ahora sí robó bastante bien Molina. El problema es a quién se la da. Y bueno, hay imprecisión a la hora de tocar. José Carlos la tiene. El minuto 35. Toros, Neces y Pachuca están uno por uno. Tiene Beto García. Y toca fácil. Ramón y Chivas tratan de tener el balón, de acompañarse, de no prestarlo a la América. Y lo están haciendo correctamente. Tocan para tenerlo. Y así no va a tener oportunidad. América que bien sale Ramón en medio de dos. Sigue Ramón. Sigue Ramón. Y sale Osvaldo. Y se la juega así, correctamente. Osvaldo tiene que venir con un largo despeje. Un jugador de la América con un calambre. Es Molina. El argentino Molina está en el pasto. La verdad ha sido un partido de lucha, de entrega, de garra. Y eso se paga al final. Es un desgaste tremendo. Y de verdad cómo han corrido. Los 22, los 24 que han participado se han entregado a la cacha. Y eso creo que es lo máximo. Un aficionado hay que agradecerle a esta noche. Buca Ferretti pidiendo que vayan más al frente, que no se tiren atrás. La tiene Ramón. Por el centro, esto delante. Y era también para que le entreguen el balón el tema. Y dice, no, ahora no hay falta. Alcalá dice, no es falta. Molina. Desde esta zona ya le cuesta trabajo salir a la América. Me parece que deberían dar una vuelta al otro lado, donde hay más espacios. Y eso es lo que intentan ahora con Davino. Y llegan justamente hasta donde está Sánchez Yacuta. Aquí viene Sánchez Yacuta. Tocó mal. No se entiende con Braulio. Volvieron a perder el balón. El tilón. Alcalá. La señala Gilberto Alcalá. Y para los árbitros también es un orgullo estar en el clácer. Ahí está la falta. El próximo sábado. Y ahí está Carlos Reza. El último. 20 y 45 horas. Solo ha perdido tres clásicos como director. Los rojos de Atlas contra el Santos. Dos contra Guerra y uno contra Diego Mercado. En este fundamental de San Francisco. Ganó uno importantísimo. Cuando salieron campeones. Allá va Cuauhtémoc. Buscando y tocando. La tiene Richard Baez. José Carlos y Bravo Lula pidiendo balón para el otro lado. Qué bien barrió Robles. Y luego Claudio. Ha dado un partidazo Claudio Suárez. Y toca a quien. Alguien tiene que venir. No tiene prisa. Prefiere jugar así. Rompimiento. Atrás Davino. Recuperó Chivas Falta. Lo que sí. Es que pocas veces. Pocas veces había visto tanta presión. Para un árbitro. Me parece que. Que no era falta. Davino. Allá va Braulio. Alcanzó a tocar. Lleva. No sé cuánto tiempo. América sin generar una jugada de peligro. Y le quedan. Le quedan poco más de cinco minutos. Y no solamente a base de entrega se pueden ganar los partidos. Y sobre todo los importantes. Como este. Donde a la América le va a doler muchísimo. Sin duda. Y a sus aficionados. Y esto continúa así. Bueno. Pues queda poco más de cinco minutos Gutiérrez. Por América. El que me parece a mí que ha dado un juegazo es Davino. Y allá va José Carlos. En el centro cautelio. Qué buen centro. Lo sacó peligrosísimo. La tiene Cuauhtémoc. Sigue, sigue, sigue. Taconazo. Braulio. Tapan. Tapan dos veces. Piden penal. El árbitro dice que no. Qué buen servicio sacó José Carlos. Y los de América piden penal. El árbitro estaba cerca y dice que no. Sánchez de Acuta. Tiro de esquina. América todavía vive. Ahí está el primer disparo. Esto no es mano. Grupo San Carlos, comunícate. Podría ser en la siguiente, en la del rebote. Braulio para cobrar el tiro de esquina. Allá va Davino. Cabezazo de Richard Valls. La tiene Gutiérrez. Tiene a Molina. Tiene a Beto García. Otra vez Gutiérrez. Está José Carlos al costado. Buscan al brasileño. Balón demasiado largo. El balón se va. El balón se va. El servicio de este muchacho, José Carlos Díaz, era peligrosísimo. Tan es así, que se da, no duda, si salir por la pelota. Los defensas no saben si el portero va a salir. Se duda muchísimo. La pelota pasa, pasa, pasa. Y por poco el América, lo que les habíamos dicho, estuvo a punto de concretar. Aparece el grito de Chivas. Ahí está la jugada. El taconazo de Cuauhtémoc. El disparo de Braulio. Y ahí pedían la mano los de América. Alcalá estaba muy cerca, muy bien colocado. Pero fue la jugada más peligrosa de los últimos minutos de América. Como comentaba Diego, un gran servicio de este jovencito. José Carlos Díaz. Otra vez, Claudio. Qué buen partido. Braulio va a pelear. Chivas sale bien. Chivas tiene que controlar y tocar. Ramón, por eso pide el balón. Y aquí viene Noe Zárate. Sigue. Intentó la jugada individual. Intentó la individual. Intentó hacer una jugada para salir adelante. Y esa es la que pedían como mano. O sea, que Alcalá, muy bien. No existía mano. Allá va América con Cuauhtémoc. Pasa Sánchez y Acuta. Le marcan de cerca. Tiene a Braulio atrás. Ya dio la vuelta. Richard Baez se mueve. Sale José Carlos para recibir. El brasileño tiene buena técnica. Alcanza todavía a tocar. Cuauhtémoc llega. La tiene Chivas. Momentos de lucha al final. América más con el corazón. Está tratando de empatar. Y Chivas tratando de ser más inteligente. De manejar la situación para su conveniencia. Ese balón es de Chivas. Inteligente. Hay que poner la pelota por el equipo de Guadalajara lo más lejos de su arco. Hay que buscar la falta lejos en unas esquinas. Y la pelota ya nunca más arriesgarla para no darle la posibilidad al equipo de América que tenga la pelota. Y con eso tener la oportunidad de hacer daño. Habrá que ver cuánto se añade. Porque los árbitros en casi todos los juegos no están añadiendo lo que se debería. Ya nos lo comentará Pablo. Que está ya en la cancha en donde... Bueno. Está cerca de la banca de Chivas ya mucho periodista. Esta es la historia del clásico. Pablo. La verdad es que ha sido un partido muy dinámico. Y sobre todo con un Guadalajara diferente. Ha sacado marcadores apretados. Pero hoy sí ha visto mejor en la cancha. Lo que rodeó el clásico. No las expulsiones. Las enfermedades. Todo eso en torno al clásico siempre es especial. El clásico ya... Sin ayuda de nada. Siempre llena los estadios. Y nunca, nunca se puede señalar un favorito. Gutiérrez viene con un largo despeje. La tiene Tilón. Tilón controla. Me da la impresión de que se cansó un poquitín del Tilón. Eso no es falta. Llega bien Beto García Aspe. Tiene a Cuauhtémoc. Richard Baez y José Carlos al centro. Braulio por el lado izquierdo. Aquí viene Cuauhtémoc. Llega Braulio. Alcanza a sacar centro. Falta. Esto ya no cuenta. Una falta sobre Cuauhtémoc. Ahí tiene usted la repetición. Es obstrucción. Y ahora va a ir a buscar el remate. Bueno. El único que faltaría me parece es Osvaldo. Chivas lógicamente defiende con once. América va a buscar con ocho el remate. Beto García Aspe para cobrar. Queda poco tiempo. Ahí está el servicio. No hay remate. El balón que se va. Allá abajo José Carlos. Llega. Controla. Da vuelta. Tiene que buscar sacar centro. Ahí está el servicio. Otro servicio peligroso había sacado. Cabezazo. Richard Baez por arriba. Claudio Suárez. Otra vez Claudio Suárez. Cuatro minutos. Van a agregar. Van a añadir cuatro minutos. El balón se fue. Diego Silvio. Muy interesante. Yo creo que los cuatro minutos hubo cambios. Hubo lesiones. Hubo un par de situaciones en las cuales la pelota nunca estuvo en actividad. Y viene el árbitro. Bueno. Cuatro minutos. Gracias señor árbitro. Lo hemos gozado. Gracias por darnos cuatro minutos más de clásico. Fíjate Diego que es de los pocos que están realmente aplicando correctamente. Ayer estaba viendo a Morelia Toluca y añade en un solo minuto ese partido. Cuando había varios cambios. Ahora añade cuatro. Empieza el grito. El canto del ole ole por parte de la gente de Chivas. Hay felicidad en el estadio Jalisco porque Chivas va ganando. América se ha entregado. Ha luchado. Ha faltado talento en América. Y un gol que va a quedar ahí para la polémica. Le invitamos a analizarlo esta noche. Porque parece que es fuera de lugar de Arellano. Tilon. Se pelea fuerte. Otra vez Ramón. Que entró a poner tranquilidad. Del ángel. Ya no llegó. Y el que va rapidísimo es Davino. Viene con Osvaldo. Y Osvaldo debe de ponerla lo más lejos posible. Allá va. El Charbáez alcanzó a cabecear. Cuauhtémoc que toca correctamente. Sánchez y Acuta que no puede controlar. Y otra vez el saque de manos para el equipo América. Y Tuca Ferretti. Tuca Ferretti ya no se sienta. Ya quiere que acabe el partido. Y Carlos Reynoso tampoco se sienta. Pero él no quiere que acabe el partido. En medio de tres no puede salir con el balón Héctor del Ángel. Había falta. Aplica correctamente ley de la ventaja. Gilberto Alcalá. Sánchez y Acuta levanta la cara. Claudio Suárez otra vez. Llegó José Carlos. Queda un jugador de América en el pasto. Es Roberto Molina. Ya no puede Roberto Molina. Tiene un calambre. No se puede levantar. Y el árbitro no lo ha visto. América recupera. Y aquí viene otra vez América con Cuauhtémoc. Richard Baez en el centro. El balón para José Carlos. Se quita uno. Dispara. Bien. Atrás de Dani. No, no, no. Es que bueno. Si nos sigue dando minutos. Si nos siguen dando minutos. Este partido no para. Y la gente de cualquiera de los dos equipos ha gozado. La verdad. Disparo difícil. Sedano abajo. Dudó un poco. Y se queda con el balón. José Carlos ha participado en las dos jugadas más peligrosas de América. En los últimos minutos. Aquí viene América. Se va a acabar de un momento a otro. Vamos a ver si le da tiempo a América. Parece que queda como un minuto. El servicio. Richard Baez que no llega. Gutiérrez que pelea. Chivas que busca controlarla. Tiene Davino. Davino dispara. Cerca. Esto es el clásico Diego Silva. Ah, te digo. Podemos seguir jugando. Lo que quieras, señores. Yo feliz. Ojalá que todos los partidos de México fueran así. Y de verdad, muchas gracias. Señores jugadores. Nos han brindado una mañana espectacular. Y bueno, pues de un momento a otro se va a acabar el partido. Son 48 con 15. Faltarían. Poco para los 49. El público de pie pide el final. Y los de América. Que son muchos piden más. En fin. Esto todavía no se acaba. Una entrada fuerte de Asper. Se señaló la falta. Allá va Claudio con toda tranquilidad. Y Braulio le pide el balón. Hace algunos meses, amigos, en la selección. Hoy. Hoy eso no existe. Hoy hay que ganar. Coyote. Balón largo. La tiene Osvaldo Sánchez. Le dice a Davino. Vete para adelante. Se va a acabar. Se va a acabar. Se acabó. Diego Silva. Los dejo, señores. Los dejo con esta maravilla. El mejor despejo. El mejor despejo que puede haber en el fútbol. Este es el Guadalajara. Este es el clásico América Guadalajara. 1-0 Guadalajara. Toda la pasión del fútbol. Del fútbol mexicano. Vámonos. A la capital de la república.